7 y 46 policías se encuentran implicados en este misterioso robo de oro que iba a ser vendido en un millón de soles en un edificio en Miraflores. Entre ellos está uno de los, un agente de seguridad del Estado. Este policía se llama Gino Ceballos Sinchituyo y trabajó hasta hace muy pocos días como rescuardo de seguridad en Palacio de Gobierno. Él y otros policías están envueltos en una investigación sobre el robo de un lingote de oro valorizado en un millón de soles. El hecho ocurrió el 19 de agosto último en el sexto piso de este llamativo edificio Miraflorino, ubicado en el cruce de la calle José Toribio Polo y la avenida del Ejército. Gino Ceballos le contó a la policía su participación en este hecho y reveló los nombres de los otros policías que también intervinieron en el lugar aquel día. Al llegar al piso 6, el suboficial Tequén tenía la puerta entreabierta. Vi que era una intervención policial porque en el lugar había personas civiles y otros policías interviniendo, quienes portaban chaleco de investigaciones. Había una persona alta y gruesa al cual escuché que le decían Capitán. Ceballos no sabe el nombre del supuesto Capitán. Solo recuerda que él daba las órdenes. Supuse que el mencionado Capitán estaba al mando del operativo porque con voz enérgica me ordenó que realizara el registro personal a una persona que se encontraba a mi costado. Encontré en su canguro un paquete envuelto en una bolsa negra con forma de cubo, el cual tenía regular peso, como una piedra. Le indiqué lo que había encontrado al Capitán y él me dice que se lo lleve a Quispe para que formule la documentación. Quispe ha sido identificado como Wilson Quispe Tito, un suboficial de tercera de la policía que estaba asignado a la comisaría de Villa María del Triunfo. Este policía fue quien convocó a Gino Ceballos para que realice esta inusual intervención en Miraflores. El otro policía identificado que también participó en este hecho es Edikel Tequén Delgado, otro suboficial de tercera que trabajaba también en la comisaría de Villa María del Triunfo. Gino Ceballos también ha contado que estuvo en el lugar de manera fortuita y que no sabía qué tipo de operativos estaba realizando. Le indiqué que me iba a retirar, ante lo cual el suboficial Quispe me dice que no me preocupe, que él me llevaba al centro conjuntamente con su acompañante. En la Plaza San Martín le pedí que me preste 20 soles para el taxi porque tenía que dirigirme a mi trabajo particular en el Callao. Después de un rato regresa Quispe, me da 50 soles y me retiré. Nueve días después del robo del loro en Miraflores, el suboficial Gino Ceballos dejó de trabajar en Palacio de Gobierno. El 28 de agosto último fue transferido a la División de Tránsito Norte 1. No contestó los mensajes dejados en su celular. En la comisaría de Villa María del Triunfo tampoco pudimos contactar con los otros dos policías mencionados. Esta historia apenas comienza. La comisaría de Villa María del Triunfo. La comisaría de Villa María del Triunfo.